Uruguaya, diseñadora, interiorista, modelo, directora plástica y artística de la firma Nilay. Es Martina Benvenuto, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por recibirme aquí en casa y en este maravilloso país, aquí en Desayunos Informales. La verdad que estoy muy, pero muy emocionada de estar con todos vosotros. Martina, un placer. Gracias por estar aquí. Sí, tenés una historia muy importante y muy inspiradora para mucha gente que vamos a compartir hoy en Desayunos Informales. Pero antes quería preguntarte, ¿cuándo te fuiste a España? ¿Naciste acá? ¿Cuántos años tenías cuando decidiste viajar y emigrar a otro país? Sí, mira, te cuento. A ver, me fui con 19, 20 años aproximadamente, casi más 20. Finalmente me fui con una mochila, una maleta cargada de sueños y que se han convertido en realidad. Y la verdad que me emociona recordar todo ese proceso que he pasado. La verdad que me pone feliz de compartirlo y, como dijiste tú, de ser un referente me llena de orgullo. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, me voy? Bueno, me voy, ¿por qué? Porque en aquella época hablar de transexualidad y hablar de homosexualidad en los colegios privados donde yo me movía, lógicamente no era un tema que se hablaba como al día de hoy. Entonces, pues claro, la palabra gay, homosexual, trans, no estaba en el dialecto día a día, ¿no? Entonces, pues no me quedó más opción que, lógicamente, irme para ser la mujer que soy ahora y convertirme en esa mujer fuerte y decidida. Porque es lo que siempre comento a la nueva generación de aquí. Hay muchísimos ahora, muchísima más información que antes y más que nada me fui buscando y un poco huyendo de la sociedad. ¿Para qué es difícil tener que irte y alejarte de tus seres queridos y de todo tu hogar y demás para poder ser vos? Totalmente, fue muy difícil. Y mira que en esa época tenía la ayuda de mis padres, que las tengo ahora, que son mis referentes y son, como digo, mis ados madrinas, porque me han ayudado en todo. Pero claro, es duro, es duro. Por eso que ahora al regresar con todos vosotros me emociono porque siempre te vas con un sueño, pero también dejas esa parte del corazón, ¿no? Que es tus orígenes. Y para mí, con 40 años que tengo, es súper importante ahora mismo estar aquí, ¿no? Porque además, Martín, antes fuiste siendo hombre, volvés siendo mujer. Claro, siendo mujer. Y cómo, por lo menos, fue ese encuentro con la gente que conocías, con amigos, con el resto de tu familia. El reencuentro aquí. Sí, claro. Bueno, fue un poco shock porque, claro, de ver a ese niño roburoso, con miedo, discriminado, se ha convertido en una empresaria de éxito y modelo internacional ahí. Claro, era como un shock, ¿no? Pero fue un encuentro muy bonito, muy bonito y muy desde el corazón. Porque la gente lo que busca realmente, no más que la parte estética, es el corazón. A nivel personal, ¿cuándo sentiste ese momento de que estabas en otro cuerpo, no? Que no era... Claro. Desde pequeñita te das cuenta. O sea, desde pequeñita recuerdo de elegir los colores, ¿no? Y siempre te tirabas más para el color más femenino, ¿no? Más delicado. Entonces, desde pequeñita, desde que tengo uso de razón, siempre soñaba con ser la mujer que soy. Incluso a la hora de soplar las velas, con 7, 8, 9, 10 años, mi sueño era convertirme en la mujer que soy ahora. Entonces, ese era mi sueño. Y a nivel familiar, ¿cómo lo tomaron? A nivel familiar, maravillosamente. Exactamente. Tengo detrás de las cámaras a mi padre, que es mi apoyo incondicional y mi madre. Y la verdad que gracias a ello soy la mujer que soy. ¿Qué importante es la familia, no? Es muy importante la familia, sentirte apoyada y querida. Porque no olvidemos que es donde nos criamos y ahí parte la base y parte la educación. Puedes ir a un buen colegio o puedes tener unos buenos títulos, pero si en tu casa no te dan esta educación y este saber estar, lógicamente, después puedes hacer cualquiera, ¿no? O sea, entonces la educación es lo más importante. Te fuiste de esta sociedad que vos, en un momento, creo que hablando con la producción, le dijiste como que era una jungla. Y te encontraste con una sociedad con cabeza mucho más abierta. ¿Por eso la transformación no fue tan grande cuando fuiste a España? Claro, tal cual, tal cual. O sea, ahí es totalmente diferente, ¿no? Es muchísimo más abierto todo. Pero sí que es verdad que ahora regresar de nuevo aquí a Montevideo ha cambiado muchísimo y me siento muchísimo más comprendida. Y me pongo contenta también por el colectivo, ya no solo el colectivo LGTB, sino por cualquier mujer y hombre que podemos alcanzar a hacer el sueño que querramos, ¿no? Porque seas lo que seas, pienso que si se lucha con amor y con cariño, tú puedes ser quien quieras. Y ese es un poco mi lema. ¿Te pasa mucho que te escriben chicas y chicos jóvenes? Muchísimo, muchísimo. Soy un referente ya no solo para aquí, para México, para toda parte de Latinoamérica, también para España. Pero más que nada no por el tema de moda, que trabajo muchísimo en moda y como diseñadora de mi propia marca, que ahora la presento en Punta del Este, sino más que nada por la naturalidad, me parece. Y me escriben muchísimas chicas trans de aquí. Y ya no solo chicas trans, sino también mujeres que se sienten identificadas con esa historia de ser quien quiere ser. Porque no nos olvidemos que hay mujeres oprimidas con matrimonios que no son felices y que no son quien quiere ser por medios a las represarias. Ahí está el patarqueado y todo lo que hay un poco detrás, ¿no? Claro. ¿Cuándo decidiste decir, bueno, soy mujer transgénero, lo que hiciste es contar? ¿En qué momento? Pues, ¿en qué momento? Mira, cuando yo me casé con muy jovencita, estuve casada, me hice una boda de ensueño. Yo no lo contaba y tenía vergüenza porque poco rechazaba esa parte. Pero a raíz que te vas cumpliendo años, porque tampoco nunca tenía la necesidad de contarlo. Siempre me gusta que me conozcan como Martina Benvenuto, diseñadora y empresaria, más que como Martina, una mujer transgénero. Otra cosa que yo lo cuento en una nota o en una entrevista, ¿no? Para dar valor. Lo conté porque un periodista del Vanity Fair me hizo una nota muy bonita y me dijo, Martina, tienes una nota totalmente exquisita. ¿Por qué no la cuentas al mundo? Porque si no la gente te va a relacionar como una empresaria X. Como una más. Como una más, me dice. Entonces, ¿qué mejor que la cuentes? Y a partir de ahí la conté y doy gracias a haberla contado porque tengo un montón de proyectos en marcha. Incluso en mi propia colección intento siempre que la línea sea efímera, ¿no? A través de muchos artistas, cuando uno los entrevista, hablan de que el arte es una forma de plasmar lo que uno siente por dentro. Totalmente. ¿Llegaste ahí por eso? Sí, llegué por eso porque yo antes soñaba con llevar vestidos y ahora los diseño. Ese es un poco, siéntese en la web, ese es mi lema, ¿no? Antes soñaba con ponerme esos vestidos y ahora me los pongo. Y cuando diseño esos kimonos, diseño para una mujer para que se sienta libre, femenina y sin ninguna presión en la sociedad. De ahí mi colección que se llama Escape del Ordinario, son prendas atemporales que te las puedes poner en un beach club como ir a, no sé, a un plató o en una alfombra roja. Tu marca se llama Nilay. No, esa es la otra marca donde estaba como directora artística, que estuve cinco años y medio, diseñaba las colecciones yéndome a la India durante mes y medio. ¿Cómo arrancaste ahí en el mundo de la moda? Y me acercaba de todo el proceso creativo y de viajar a la India y a Italia y diseñar la colección desde cero. ¿Y ahora tus diseños es por tu nombre? Por mi nombre. Dejé de trabajar para esta marca y dije, pues vamos a lanzarnos a la aventura y que conozcan a Martina Benvenuto. Y dije, pues mira, voy a lanzar mi propia marca. ¿Y cuáles han sido, por lo menos, las primeras repercusiones que has tenido? La verdad que un éxito en Europa. Muy contenta y muy feliz. Una actriz muy importante, Macarena Gómez, la he visto yo. Y la verdad que también amigas en común que tenemos aquí como Patricia Wolf, que somos muy amigas. También se ha llevado alguna pegar de cositas como Gastón Izaguirre. O sea, tanto ahí como aquí están teniendo una repercusión muy, muy bonita. Y en los diseños, ¿qué querés transmitir? Que la mujer que vistas tus prendas, ¿qué tiene que demostrar? Sobre todo que se sea auténtica, que se sienta segura. Pienso que cuando te sentís segura, seas con un vestido, como si te pones un pantalón deportivo. Lo importante es la seguridad. Y mis vestidos evocan seguridad, elegancia y sobre todo que no te apresionan. ¿Qué proyectos tenés para este año que viene? ¿Cómo te imaginás? ¿Dónde vas a vivir? Pues me encantaría estar entre... Hoy se lo comentaba a mi amiga Andrea, que está atrás de cámara, que le mando un abrazo muy grande, que gracias a ella estoy aquí. Me encantaría estar entre Uruguay y Madrid y Palma de Mallorca. Cada vez echo mucho de menos estar aquí. Tengo un par de proyectos y bueno, me encantaría llevarlos a cabo. ¿Y qué se extraña? Además de los afectos, obviamente, familiares. ¿De qué se extraña la parte humana, la parte del corazón? En Europa estamos... Tengo mucho más frío, cada una es la suya, ¿no? Totalmente, muy frío y el simple hecho de que te encuentras en la calle y vamos a hacer un asado o vamos a improvisar, eso es totalmente imposible allá. O sea, imposible. ¿Hace cuántos años no venías a Uruguay? Hacía dos años y medio. Ah, bueno, no tanto como para preguntarte... ¿Qué no venía? No, con qué cosas distintas te encontraste, porque distinto hubiera sido si hacía 20. No, pero desde que te fuiste ahora, montó. Pero créeme que cada vez que vengo va evolucionando muchísimo más. O sea, cada vez que vengo me asombra, está muchísimo mejor y la verdad que me pone feliz. Me pone feliz por sobre todo recuerdos, ¿no? Me vienen los recuerdos que cuando los olvidamos porque ha sufrido, cuando se sufre algo, los recuerdos los olvidamos y cuando volvemos a reconectar con una fotografía, un olor, un barrio, todos esos recuerdos salen a la luz. Entonces es importante tener esos recuerdos en paz porque vas a entender mejor el futuro. Pará, ¿y te ha pasado de encontrarte con algún amigo o conocido de la adolescencia que todavía no te ha visto con la transformación que has tenido? Me ha pasado. ¿Y cómo es el impacto? Se quedó guau. Me pasó, pero no me pasó aquí, me pasó en Palma de Mallorca saliendo de la playa y me encontró y me dice, sí estoy aquí y lo curioso que esa persona era como el más guapo del instituto, no era como las que todas estábamos detrás. Y entonces cuando me vio me dijo, guau, no puedo creer, se quedó muy impactado. Y para mí fue un halago, lógicamente. Que bueno, obviamente, obviamente. Muy maravilloso. Martina, pero qué bueno que hace unos años atrás tuviste que tomar las maletas y irte a otro país para ser vos misma y que hoy puedas regresar a este país y decir, puedo ser yo misma y estar con mis afectos. Feliz. La verdad que feliz y emocionada. Y es un viaje para mí muy enriquecedor mentalmente y sobre todo de espíritu. Porque a medida que vamos cumpliendo años, nos ponemos máscaras emocionales, como digo, y el ego te habla muchísimo y la parte del corazón no la sentimos. Y ahora es al contrario, ¿no? Buscamos más afecto, más abrazos, más charlas, más risas, más que la parte mediática. La parte mediática ya la tengo ahí. Ahora busco otra parte del ser. Contale la gente de dónde puede encontrarte, dónde puede ver tus diseños. Bueno, mis diseños. Martina, bienvenuto en Instagram. Y si no, bienvenuto estudio. Y después voy a estar a partir del 1 en Punta del Este. Voy a hacer una especie de un showroom privado con música, bueno, una pre-party. Y están todos invitados y será un placer, si están por ahí, que vengan. Y también toda la audiencia. Muchas gracias. Martina, muchísimas gracias por compartir tu historia. Gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa. Un placer. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Queda un poquito más de... Gracias.